Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y algo más. Antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa por todo este tiempo que estuvimos sin transmitirles, pero bueno, como les comenté en un mensaje que dejé en la comunidad, tuve una pequeña cirugía en mi mano derecha, en el dedo pulgar, para liberarme los tendones y no podía manipular nada, ni mucho menos ocupar tijeras. Entonces, por eso es que apenas estamos, los extrañamos mucho, la verdad, y lo bueno que estaba en comunicación con ustedes a través de sus mensajes. Así que bueno, en esta ocasión vamos a elaborar un diseño acorde a la época que ya viene, que además todavía nos dio tiempo, y es para Día de Muertos. Quiero hacer algo que puedan ustedes hacer con sus niños, muy sencillo realmente, es muy fácil, pero se ve muy bonito y creo yo que se van a entretener, y es para que también ellos continúen con nuestras tradiciones mexicanas. Entonces vamos a hacer una calavera, pero combinando las calaveritas que luego les encargan, incluso en el Kinder que son de papel, con la carita de bombón. Así que para ello vamos a ocupar un bombón jumbo redondo, en color blanco. Vamos a ocupar royal icing blanco y negro. Esta grajea, esta es opcional, si no la tienen, ustedes pueden ocupar azúcar glas en polvo, o bien fécula de maíz. También vamos a ocupar un palo para brocheta largo. En este caso, aquí no se ve, pero yo ya le puse un pequeño pedazo de cinta doble cara, de acá a acá, que esto lo pueden ustedes sustituir por silicón, ya van a ver por qué. Pero bueno, yo aquí lo tengo ya con cinta doble cara. Voy a ocupar agua purificada, un plumón vegetal negro, mis tijeras. Y en este caso, yo voy a ocupar una imagen impresa, en tamaño carta, de un esqueleto. Sí, ustedes tienen opción a escoger el que a ustedes les guste más, el que les parezca más cómico, pero considerando que la cabeza no sea, o no, sea más o menos el tamaño de este bombón, porque esa es la idea, que es lo que vamos a sustituir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortarla de esta manera, dejándole como medio milímetro del borde. En este caso, yo ocupé esta. No les dejo enlace a las imágenes porque ustedes pueden buscar la que ustedes quieran y solamente la imprimí en papel, ¿ok? Entonces, bueno, esta ahorita la vamos a dejar pendiente y vamos a empezar a armar nuestra carita. Aquí lo que voy a hacer, va a ser primero que nada, cortarla en dos. Ya hicimos algo parecido con las caritas de Catrina. Me cuesta todavía un poco cortar, pero bueno, aquí voy a ocupar una nada más. Obviamente, de un bombón me van a salir dos. No voy a sellar esta parte porque aquí voy a poner el royal icing. Lo único que voy a hacer es darle la formita, si se dan cuenta en el video, incluso les voy a dejar el enlace a las caras de Catrina. Le quito aquí un pedacito para darle la forma del pómulo. Y esas dos partes son las que voy a sellar nada más con la grajea o bien con el azúcar glas o la fécula de maíz. Y ahora, todo esto yo lo voy a cubrir con el royal icing blanco o con el pegamento para bombón. Empezando por poner un contorno y de allí relleno todo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya está todo cubierto con el blanco, yo voy a irme a la carita de esta para tratar de hacerla parecida. Entonces, con el color negro voy a poner nada más los ojos y la nariz, porque lo demás se lo voy a poner con plumón vegetal negro. No les tiene que quedar exactamente igual. Aquí, yo ya tengo una. que ya está seca y sería esta. Así que únicamente con mi plumón voy a ponerle lo que sería su boca. También lo mismo, no necesariamente tiene que ser igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ponerle el contorno también. Y de esta manera tendríamos ya nuestra carita. Así que, lo que seguiría es cortar dejando el cuello, o sea, a partir de la barbita. Esta la desechamos. Y entonces, aquí donde yo tengo mi pegamento, yo voy a colocar mi figura. Por eso les decía que lo pueden hacer con silicón o con pegamento, lo pueden hacer antes. Bueno. Entonces, yo únicamente voy a mojar el palo para brocheta sin que se moje el papel, obviamente. Y aquí en medio atravesamos con mucho cuidado para que no se quiebre. Y aquí tendríamos nuestra calavera, que se puede mover. Y entonces los niños pueden jugar con ella y obviamente después se la pueden comer. Pues es así como quedan nuestras calaveritas. Aquí está el modelo que yo ya había hecho, que es uno de los que les mostré. Ustedes pueden obviamente escoger la que ustedes quieran, que tenga más movimiento. Incluso que sus niños elijan qué modelo quieren hacer y tratan nada más de imitar la carita. Les decía que es muy sencilla porque únicamente lleva el royal icing blanco y el negro. No la estamos decorando como Catrina, sino es literal una calavera, como las que ocupan mucho en el kinder. Entonces, esto lo pueden hacer con sus niños. Espero que les haya gustado. Es algo muy sencillo, pero sobre todo para que sigamos con nuestras tradiciones. Si les gustó, no olviden por favor regalarnos un like. También por favor compartanlo con su familia, con sus amigos, en sus redes sociales. No olviden suscribirse quienes no lo han hecho y recuerden que no tiene ningún costo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y también no se olviden de visitar nuestra página en Facebook Madebom. Aquí abajo les dejamos el enlace. Recuerden que allí tienen muchas opciones para ver proyectos sobre las temporadas que ustedes quieran y quieran tomar también de ahí las ideas. Hay muchas, muchas paletas que yo he hecho ahí. Son puros diseños míos, nada desde la web. Y pueden tomar el que ustedes gusten para poder sacarlo. Y cualquier duda, pueden dejarme su mensaje allí en Madebom o bien escribirnos aquí en el canal. Muchísimas gracias por habernos esperado, por todo su apoyo, por todos sus mensajes tan bonitos y por todo su cariño. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias.